como están cabezas de enchupe bienvenidos al vídeo del día de hoy estamos muy emocionados aquí en web free juegos porque es nuestro primer vídeo con la placa de los 100 mil suscriptores que está aquí a mi lado y para celebrar la llegada de esta placa vamos a poner los 10 segundos a 300 pesos por tiempo indefinido puede ser que se quede así para siempre si es que los compran mucho y les recomiendo que los compren porque van a tener una sorpresa muy grata a los que compren 10 segundos en específico en mi canal pero si compran en otros también así que apoyan en los 10 segundos porque se pueden llevar una sorpresa muy buena como las noticias del día de hoy que tienen que ver por ejemplo no vi que estaban muertos estos dos mil años más tarde como las noticias del día de hoy que se pueden llevar una sorpresota con ellas porque una bueno no tanto porque tiene que ver con los mecas de fortnite que se están quejando como siempre otras que encontraron un material secreto en la cinta de mario mario kart en la cinta de super mario bros de hace muchísimo tiempo esa película que a nadie le gustó y nadie pidió de esa manera la verdad la cosa como son estos nuevos pato funkos que acaban de salir y descubre cómo puedes tener un switch nuevo totalmente gratis así que nada a darle con el vídeo la primera noticia tiene que ver con lo del switch porque pues yo sé que todos los que no tienen una o todos los que quieren saber cómo conseguirla están aquí pues por eso no y les voy a decir cómo pero antes me voy a poner mis lentes que están cochinos así que los voy a lavar mientras los lavo te voy a comentar la noticia el nintendo switch sacó un nuevo modelo si no sabías de esto o sea que un nuevo modelo que tiene mucha más duración de batería tiene una mejor pantalla y nuevas funciones que te van a ayudar a tener una mejor experiencia con el switch pero muchos se quejaron incluyéndome porque el interno lo anunció justo después del prime day y de muchos eventos que tenían por objeto puedes hacerse de los switch viejos para incorporar estos nuevos entonces nintendo dijo que si tú compraste tu consola después del 17 de julio eres acreedor a un beneficio al menos en norteamérica ahorita en el que te cambian tu switch modelo viejo por switch modelo nuevo totalmente gratis así que así es la manera que puedes conseguir un switch nuevo totalmente gratis yo pienso que está perfecta está esta dinámica creo que es algo justo para los consumidores y es algo que no hace quedar mal a nintendo como estaba quedando con esta vendimia de de switch viejos verdad pero pues ahorita está muy bien creo que están manejando una manera correcta y estoy muy orgulloso de ustedes un besito para ti nintendo super hot llega a nintendo switch y es que todavía no está confirmado pero prácticamente ya está confirmado y es que salió una actualización para super hot en nintendo switch pero no tenemos juego no tenemos el juego todavía esto está muy extraño y todos están especulando en que de que se puede tratar esto pero todos dicen que lo van a anunciar en el indie world en el 19 de septiembre y pues yo creo que sí puede ser esto super hot es un juego muy bueno por si tú no lo has jugado te lo recomiendo muchísimo y te lo recomiendo especialmente en el vr que es una experiencia totalmente distinta y una casa neta excelente o sea no te vas a arrepentir neta es uno de los mejores juegos de vía de todos los tiempos en un segmento que quiero llamar noticias que nadie pidió pero a mí me interesan el persona 5 royal va a llegar en primavera de 2020 aquí a occidente y es que a mí esto si me tiene muy emocionado esto porque como ustedes sabrán me gusta mucho persona en especial el 5 y ya quiero que salga esta persona que prácticamente es lo mismo pero con un dlc que bien pudieron haber sacado solamente como dlc pero estoy emocionado ya quiero que salga ya quiero ver a makoto que es mi waifu de de ese juego y pues nada ya quiero que salga el nuevo edge of empires 4 tiene emocionados a toda la comunidad de chavos rucos de los videojuegos incluyéndome a mí aunque yo no lo jugué pero éste si me están dando ganas de jugarlo y es que se ve bastante bastante bueno de éste vamos a tener noticias en la gamescom el 19 de agosto a las 10 am así que si tú eres fan de edge of empires no te puedes perder su actualización de datos que va a salir el 19 de agosto a las 10 de la mañana en la gamescom así que te recomiendo estar pendiente de esto para que veas que va a pasar dentro de este eventazo celda bread of the world ha pasado los récords de todos los demás celdas en eeuu en cuestión de ventas y es que no era para menos porque este es un gran juego todos dicen que es el mejor juego de la franquicia muchos dicen que es el local enough time yo no voy a pelear yo solamente disfruto los juegos no voy a pelear cuál es el mejor cuál es el peor al fin y al cabo es de la misma franquicia un aplauso para nintendo porque están haciendo las cosas muy bien raro es el juego que sacan malo y raro es el juego que van a sacar malo de celda o sea creo que es casi imposible que esté en la misma oración celda y está malo muchas felicidades y otra cosa que está rompiendo récords es wefere juegos con sus 10 segundos y es que en este vídeo también tenemos otros 10 segundos para celebrar la placa de los 100 mil suscriptores y estos 10 segundos son nada más y nada menos de mati de mastercrack que es un creador de contenido de youtube que la verdad es bastante bueno y él nos dice el siguiente mensaje hola mi nombre es mati me gustaría que se pasen por mi canal edito bien chido saludotes y carita feliz pues pasen por su canal yo ya lo cheque está muy bueno la verdad es que si edita bastante bien últimamente ha estado subido contenido de minecraft y de crash team racing en general sube de los juegos que vayan saliendo y también tiene una serie muy popular pero muy muy popular de vídeos que se llaman si te ríes pierdes este tipo de vídeos me gusta mucho a mí ya hay algunos de él y la verdad sí está un poco difícil pues completar el reto pásense por el canal de mati la verdad es que vale mucho la pena y denle más subs porque se los merece actor de aquaman quiere interpretar a liu kang así es pero no es jason momoa no empiecen a mojarle los calzones por jason porque no es él es el actor ludi lin el cual interpretó a murk en la película de aquamón de aquamón en la película de aquamón puta madre una eternidad más tarde en la película de aquaman y este también es reconocido por su papel en la película de power rangers y algunas series como black mirror y marco polo y etcétera es un chavo muy movido no él quiere ser liu kang ya que dice que es un personaje que le ha gustado mucho desde su infancia y que le gustaría mucho hacerlo yo creo que sería una buena persona para interpretarlo digo no me acuerdo qué tan mamado está pero si quieres ser liu kang tienes que estar mamadísimo hijo de su puta madre como el goody que subí el otro día al instagram donde me tienen que seguir ya ya estamos haciendo muchos anuncios ya no pongas eso pero neta tienes que estar muy mamado así que te recomiendo que te pongas a hacer ejercicio exclusiva de xbox llega a nintendo switch y es que esto no es ya sobre esto inteligente no pero esto ya no es sorpresa ya llegó cupcake ya llegó lo que esté yo y ahorita que va a llegar nada más y nada menos creemos que va a llegar ori and the black forest o la saga de ori ori and the blind forest o la saga de ori en general porque pues están haciendo algunos anuncios de que van a ser en este evento de indie world que se va a anunciar varias cosas y que se va a anunciar un juego de first party que va a llegar a nintendo switch o sea no han dicho cuál pero hay una gran pues especulación de que sea el ori ok pues yo estoy muy excitado por esto diablo señorita porque el ori nunca lo jugado y tengo muchas ganas de jugarlo pero el switch la consola que más traigo pues porque está muy fácil de mover y me va a gustar mucho jugarlo ahí millones se han registrado en el pokemon masters y es que esto ya me tiene muy emocionado porque neta que se ve muy bueno este juego o sea que es un pokemon para celular y ya o sea literal un pokemon donde te peleas y eso nunca ha pasado y pensé que nunca va a pasar pero gracias a dios está pasando ya que salga según iba a salir el 19 de agosto o algo así o sea neta de nuevo creo que iba a salir el 20 y tantos o 19 pero ya que salga por favor es un gran juego ya lo quiero jugar ya quiero también que salga el sword and shield tenemos pokemon para rato señores pokemon para rato epic no va a quitar a los brutos de fortnite y es que están muy rotos ya quitenlos por favor no están bien o sea yo digo yo soy de esas personas que los apoyan pero que deberían estar en otro modo de juego que no sea pues el normal verdad o sea debería ser una lista de juego aparte en el cual aparecerían los brutos ellos dicen que están muy padres porque pueden darle la oportunidad a alguien que no es tan bueno en otras mecánicas le ha dado oportunidad a los mancos de ganar algunas partidas y que sigan jugando fortnite verdad pero pues a muchos los tienen muy molestos yo también creo que está pues estúpido que esté en un modo de juego pues normal en el cual se tiene que demostrar tu habilidad como tal y que por estas cosas ganes dijeron que van a cambiar cosas como pues nerfearlos y que no tengan aparición en las últimas rondas o en donde quedan los últimos squads porque pues ahí si está muy roto porque ya no tienes tanta vida o aunque tengas muchos recursos ya nada más quedas tú no te puedes dar al bruto etc van a arreglar ese tipo de cosas pero pues no lo creo estos nuevos patos de los videojuegos vienen a reemplazar a los funkos y están hechos por numbskull y son nada más y nada menos que unos tubes así se llaman están bastante bastante padres son unos patos de ule que son de los videojuegos preferidos de toda la raza están juegos como borderlands como destiny como crash bandicoot como spyro y también como no street fighters se ven bastante padres estos patos van a venir en una bañerita por si quieres sacarlos para meterlos a tu bañera y van a estar muy muy bonitos te los dejo aquí en la descripción van a tener un costo de 13 dólares y va a haber paquetes que traen 4 de una misma saga o de una misma compañía que van a costar 40 dólares están un poquito caros pero se ven bastante bastante bonitos así que prepárate para sacar la cartera para los tools la película de mario regresa y regresa más caca que nunca y es que se encontró un metraje oculto que no se había mostrado jamás y pues se dan indicios de que querían hacer una secuela que querían hacer una pues un juego de cartas coleccionable de este mario horrible humanoide asqueroso pues hacer algún tipo de frases o sea neta no sé que esperaban con este mario es que neta mírenlos ahorita lo estoy viendo está asqueroso este señor o sea neta porque hicieron esto aparte porque luigi era como 20 años más joven que mario este no sé no sé neta o sea hay cosas que estaban censuradas porque salía la policía o cosas así muchas cosas diferentes en las cuales pues mario no hace en la vida real como estar en una ciudad pero bueno pasemos a la parte de preguntas la primera la primera pregunta es de jorge caleb y él dice aposté con algunos amigos de algún canal de web podría darme me gusta me podrías ayudar dando me gusta a una de mis publicaciones te lo agradecería demasiado pues bueno jorge caleb te juro que ahorita te voy a dar like acabando de grabar este vídeo nunca leo las preguntas antes de grabadas para que sea pues emocionante así que ahorita te doy tu like no te preocupes David orta franco me dice hola duran cómo estás quiero preguntarte si has visto el anime de sword art online si es así dime tu opinión si no te lo recomiendo salúdame me llamo David cómo estás David muchos saludos para ti y obviamente he visto sword art online lo veía o sea cuando salía o sea cuando estaba en emisión literal vi ese y también vi el de fatal bullet o sea bueno así se llama el juego no me acuerdo vi ese y vi la temporada 2 que no me acuerdo cómo se llama su nombre me gustó mucho más la 1 obviamente la 2 aún estuvo buena creo que fue una buena trama que se estaban muriendo las personas así como en el pasado en general me gusta mucho esta saga no vi la película que sacaron ni he visto nada más después de la segunda temporada así que quizás algún día regrese a ver eso ni copl 147 dice cuantas consolas tenés y cuál es la que más te gusta tengo un buen tengo como está contando viejitas tengo como 10 puede ser más o menos y la que más me gusta es la switch sin lugar a dudas porque la venta si soy un poco fanboy de nintendo pero no a propósito es porque neta hacen juegos que me entretienen muchísimo tiempo a diferencia de otros que pues me dan dando hueva poco a poco pero yo creo que la nintendo switch y de ahí la playstation 4 es la que más me gusta así que nada acabo de este enchufe espero que les haya gustado espero que les hayan entretenido estas noticias y que se hayan informados sobre todo así que nada dale un like comparte y dale a la campanita para que te den las notificaciones de los videos y no te quedes sin tu wefere juegos news y tu wefere juegos lo que sea te dejo mi instagram en la descripción y aquí también va a estar saliendo para que me sigas hubo muy buenos momos ahí así que nada nos vemos en el siguiente video bye suscríbete